¿Qué es Comunión es un proyecto que siempre, si bien también el humor y la guasa nos caracteriza, porque en nuestra forma de ser siempre hemos querido darle una fuerte impronta de seriedad al trabajo, al compromiso, al esfuerzo aplicado por todos y en presentar siempre unos directos los más contundentes posibles y unos trabajos que tengan un acabado tan bien como el que aquí podéis ver. Un concierto, yo creo que inolvidable para nosotros. Va a haber alguna colaboración, seguramente estará por ahí alguno de los miembros fundadores que ya no están y seguramente se tocarán alguna canción con nosotros. Y nada más, os invitamos a todo el mundo a venir este sábado a la Sala Beat Club, a este concierto, en el que, repito, presentamos por lo que pueda pasar nuestro tercer CD y esperemos que no sea el último. Vamos a tocar el disco íntegro, porque son siete canciones, algunas las hemos hecho ya en directo y otras estamos deseando tocarlas para ver cómo quedan, porque claro, en los ensayos las tocamos repetidas veces, pero como quedan bien es con la gente delante. Y vamos a tocar canciones de los dos discos anteriores, de Con la soga al cuello y del primer disco. Queremos hacer un repertorio muy completo. Hemos optado esta vez por tocar solos, porque nos gusta tocar con otros grupos, nos gusta compartir escenario con otras bandas. En esta ocasión, como es una ocasión especial, nos la hemos querido guardar para nosotros. Decimos, esta vez nos vamos a lucir nosotros, vamos a dejar el escenario para nosotros y sobre todo para la gente que venga para que comparta con nosotros este concierto. Repito, son casi dos años sin tocar en la capital y lo estamos deseando ya. A veces las circunstancias no lo permiten, pero creemos que va a ser una ocasión muy especial, lo vamos a pasar muy bien y a partir de ahí, adelante. ¡Gracias!